Bueno, en este punto estoy hasta el cuello de trabajo de cosas que hacer, como este video que estás viendo, así que por una parte ya me quité un peso más de encima con esto, que como cada temporada nueva y actualización nueva, me pongo a buscar cambios secretos en el mapa del Fortnite, que la mayoría de estos influyen en el lore, o sea la historia, es que aún a día de hoy no saben algunos que significa lore, pero en pocas palabras significa historia y ya está. Esta temporada, más allá de que se vea como relajante, creo que esconde algunos secretos macabros, que pude darme cuenta de ellos, y tú también te darás cuenta, porque esta temporada da mala espina. Creo que este mapa ha tenido muchos cambios, solamente en el oeste de la isla, porque todo lo demás sigue casi igual, o sea, hubo una destrucción enorme en la isla en el evento, y de un día para otro todo está tranquilo, típico del Fortnite. Esto se puede deber a que desde el momento del evento hasta esta temporada, seguro pasó mucho tiempo en el juego, y es por eso la explicación de los cambios que ya han dado paz a la isla. Bueno, no me extenderé más, vamos a los primeros cambios, desde los más notorios y simples, hasta otro tipo de cambios. Y bueno, esto lo pude hacer gracias al equipo que tuve en Twitch, que buscamos cambios por toda la isla. Muchas gracias si ya usas el poderosísimo código PUSHIS en la tienda del Fortnite cada 14 días. Y también, bienvenidos a los miembros del canal, puedes hacerte miembro desde 9 pesos o mitad de dólar. Bueno, vamos a ver el cambio más notorio, y es que Caverna de Control, el que era el fuerte más grande de la orden imaginada en esta isla, ha sido cambiado radicalmente. Para empezar, por afuera podemos ver un tipo de monumento hecho de chatarra, de la osita. Y bueno, es solamente un tipo de decoración, para los juegos mecánicos que hay por aquí. Bueno, en realidad solo es una montaña rusa gigante que da vueltas por aquí y por allá, pasando por el monumento de la osa, un monumento de Banarín, e incluso pasa por adentro de la caverna. Pues hasta acá adentro llegan los rieles. Este cambio es algo totalmente nuevo, algo nunca antes visto en el Fortiniti. Aparte, tiene una función nueva. Y es que los bolonchos, o no sé cómo le digan ustedes, pero me acuerdo que así se llaman, pues caben perfectamente en los rieles, para poder desplazarte con rapidez alrededor de este lugar. Y no podemos ignorar que hay estos tubos de aire, como en la temporada 9, capítulo 1, o también temporada 8, capítulo 2, que sirven para moverse por toda la isla, aunque en este caso solamente vas a dar vuelta por la caverna. Este lugar tiene bastante movilidad, tiene los bolonchos, el aire, saltaderas, tirolesas, etcétera, etcétera. Por cierto, la osita fue quien construyó la montaña rusa, la decoración y todo eso, solo que conociéndola, no creo que sea muy seguro pasear por aquí. Algunas cosas se ven como que si fueran a punto de caerse. Parece que Gonar no pudo mantener el control en esta caverna, y fue cambiada de la peor manera para ellos. O sea, si los colores monótonos era lo que caracterizaba a la OI, pues ahora está lleno de colores. Todo está pintado. Sí hubo desmadre del bueno en este lugar. No sé ustedes, pero creo que empiezo a extrañar la temática de guerra. Me gustaba más eso, pero bueno, es momento de cambiar. Entonces, la caverna ha sido cambiada de arriba a abajo. Todo. Ahora es un lugar de fiestas clandestinas. ¿Entiendes por qué, no? Porque antes se llamaba caverna clandestina, y ahora hacen fiestas clandestinas. Lo único que queda de la orden imaginada en este lugar es este taladro extraño que jamás movió, pero que en los archivos del juego tenía sonidos especiales, como si estuviera excavando más tierra en este lugar. Incluso en las últimas semanas de la temporada pasada, el taladro prendió sus luces, con un color rojo, como si estuviera a punto de hacer algo, pero no pasó nada. Aunque este taladro pudo haber sido el que hizo espacio en esta cueva, debido a su tamaño. Hay otras cosas de la orden que quedan aquí, como estas cosas. Aparecieron en el inicio de la temporada 2, pero jamás supimos qué eran. Algunos decían que era un tipo de bóveda o compuerta, pero yo le tomo más la forma de un taladro gigante, a punto de hacer esta cueva más grande aún. Sea lo que sea que esté tapando este artefacto, debe ser algo muy importante. ¿Recuerdan el avión que se estrelló en la isla Apolo en el inicio del capítulo 2? Pues ahora está aquí, y es un tipo de decoración. ¿Cómo llegó esto aquí? Ni put idea. En el equipo del DJ, podemos ver que hay un coral cyborg aquí. Ellos existen desde el capítulo 2, y fueron el resultado de una explosión radioactiva, así que hay que tener cuidado. Por donde está la bóveda, podemos ver estos tres objetos icónicos y de diferentes épocas, como una estatua de gladiador, un monumento de un pescado, y un timón de un barco pirata. Tres cosas de diferentes tiempos, pero muy importantes. Y ahora parece ser que estas raíces de realidad están intentando darle vida a estos objetos, pues se mueven un poco con el tiempo. ¿Será que estas cosas cobren vida? ¿O traigan algo de su realidad aquí? No lo sé, pero quisiera saber más sobre estas raíces de realidad, que por lo visto están por todo el mapa, solo que hay que buscar bien. Antes de abandonar este lugar, hay algo muy curioso aquí, y tal vez sea lo más importante de este lugar. Son este conjunto de televisores o monitores que están por todas partes. Esto me da una mala sensación, como si alguien o algo nos estuviera observando en todos lados a todas horas. También hay un graffiti de una televisión con un ojo por aquí, así que algo nos quieren decir. Tal vez tenga una explicación para esto, pero se las diré en un momento. Bueno, ya abandonemos este lugar, que los colores y diversión están ocultando algo tenebroso. El gran taladro aún existe, pero está enterrado. La fortaleza movible de la orden imaginada yace aquí, y también se vio afectado por la fiesta de la isla, pues ahora está cubierto de pintura, y parece que vino gente a acampar aquí. Es como un tipo de mini parque o algo así. Sé que debe de haber un nombre correcto para llamar a este conjunto de refugios, pero no se me ocurre nada ahora mismo. Pisos Picados está siendo lentamente reconstruido desde los escombros, pues este lugar sufrió el daño colateral de la guerra. Cráteres por aquí y por allá, tecnología de la orden en todos los edificios, etc. Pero hoy está tomando un respiro, y ya comenzaron las primeras reparaciones. Aunque aquí también podemos influir en la historia una vez más, ya que Fortnite Creativo ha convocado a la comunidad a hacer un edificio en modo creativo, para que aparezca aquí o algo así. En pocas palabras, los embuclados serán importantes en este pedacito de historia, pues crearán el edificio que vuelva a darle vida a pesos picados. Yo voy a intentar hacer un edificio y con suerte llegará al juego. Tal vez lo hagan directo en mi Twitch, lo tienes aquí y en la descripción, por si quieres acompañarme en este reto. Ahora vamos a Balsa Botín, que fue también invadido por el alma fiestera que se respira en el aire de la isla. De hecho, aquí lo que estás viendo era el complejo de la Orden Imaginada, que construyó para el colisionador, pero como logramos destruirlo, cayó todo al agua y está enterrado. Digamos que están haciendo fiesta en la tumba de la Orden Imaginada. Este lugar me recuerda mucho a la fortilla del capítulo 2, que como dato curioso, ese lugar desapareció así sin más. Sin duda, la fortilla fue un lugar muy misterioso en todo Fortnite y debería de tener más lore del que ya tiene. Porque sí, la fortilla tenía lore, que después contaré. Entonces, debajo de este lugar está el punto cero, en su estado puro, su estado virgen. Bueno, no al 100%, pues el verdadero estado virgen del punto cero se supone que es este, que está expulsando este tipo de humo azul. Como les dije hace unos minutos, parece que pasó bastante tiempo desde el evento a esta temporada, pues en el tráiler podemos ver cómo es que los taladros de la Orden están cubiertos de lodo o tierra, casi casi oxidándose, pues pudo haber pasado muchísimo tiempo. Afortunadamente, los que sabemos del lore, entendemos que el punto cero no se ve afectado si está en el agua. De hecho, el agua le sirve como un tipo de estimulante para sanar. Aunque creo que el punto cero está haciendo algo que no debería de hacer, pues debido a que fue manipulado en el evento, se volvió inestable, dando vuelta por distintas realidades, como la de Star Wars, y entre tanta manipulación desmesurada, el punto cero floreció, pero de manera remota. O sea, el punto cero como tal no floreció, sino que dio en su lugar vida a un árbol. O sea, el árbol de realidad que tenemos ahora mismo en el mapa. No te confíes mucho de su apariencia mágica tranquilizadora. Creo que este árbol, junto con toda la naturaleza de la isla, esconde en algo terrible, que lo diré para otro vídeo. Aparte es un poco obvio, digo, tenemos a un ser nuevo e intimidante que nos está viendo desde el exterior, y justamente tiene apariencia como de una deidad, de la naturaleza o algo así. Yo no creo que la naturaleza nueva de la isla sea algo bueno, al contrario, creo que es dañina, pues pudo haber sido esa la razón por la que los clombos estén muertos. Porque en la isla tenemos el esqueleto de un clombo. En la temporada 2 del capítulo 3 pudimos ver que estaban hibernando, pero antes de que pudieran salir a respirar el aire fresco, algo los dañó y quedaron así. Yo estoy convencido de que la naturaleza que tenemos es venenosa o algo así. Incluso Haven, este personaje que tenemos de NPC en esta temporada, nos dice algo así como que esta no es la isla que conoció, que los clombos desaparecieron de una manera extraña y que está pasando algo muy extraño en la isla. Debemos estar atentos a lo que diga Haven, pues aunque ella sea una simple NPC, podría darnos muchas pistas y respuestas de lo que sea que esté pasando en la isla, pues ella más que nadie la conoce perfectamente. Y para que diga que algo extraño está pasando, es algo de lo que tener cuidado. Pero como les dije, pronto se viene video hablando sobre esto y sobre la criatura que nos observa desde el más allá. Antes de abandonar el árbol, hay unas cascadas donde podemos acceder a una cueva oculta, donde hay un montón de piedras que esconden algo muy importante, los secuaces de sombra y espectro, y ahora se les ha unido un invasor quimera. Ninguno de los tres es hostil y parece que se han estado ocultando todo este tiempo. Para empezar, los secuaces habían caído de la nave nodriza y no los vimos después de eso. Y el invasor se pudo refugiar en un lugar solitario de la isla Apolo, pero de alguna manera sobrevivió a todo lo antes sucedido en la realidad cero y ahora se han reunido aquí. Tienen mucho que contarnos ellos, en especial el invasor, pues la raza quimera es muy inteligente y de hecho el invasor nos puede decir algunos diálogos interesantes como este en el juego. Están por analizar el Slurp, el sorbo, ese que nos cura a nosotros y también lo hizo con el robot Mecha. El invasor podría darnos grandes, pero grandes respuestas y proporciones de lore. Hablando de naturaleza, Arboleda Aceitosa se vio afectada por la misma, pues hongos gigantes han emergido agresivamente y han invadido el lugar, destruyendo algunas construcciones y hasta el puesto de tacos, ahora está por encima de un hongo. Estos hongos parecen ser muy resistentes, pues como estamos viendo, está cargando sin problemas una construcción entera. Si un día estas plantas llegan a tener vida, seguro serán un ejército duro de vencer. En esta parte de la isla estamos viendo un lugar que ha aparecido de la nada, seguramente por el punto cero o el mismísimo árbol pudo haber traído las siguientes ubicaciones. Esta granja, que si no mal recuerdo es del capítulo 1, el tiburón que es del capítulo 2, la silla gigante del capítulo 1 y un almacén, también del capítulo 1. El regreso de estos lugares es porque, ya saben, olas de realidad y todas esas cosas. Aunque no comprendo por qué el tiburón apareció aquí, sí se supone que está del otro lado de la isla, o sea, debajo de nosotros, pero bueno. Cerca de aquí hay un tipo de cementerio que no habíamos visto antes, justamente en el lado armonioso, entre comillas, de la isla. ¿A qué se deberá que hayan tumbas aquí, en un lugar tan bonito de la isla? No sé, pero podría estar seguro que la naturaleza tuvo algo que ver. Creo que los isleños se están distrayendo mucho con la belleza de las plantas y tal vez no saben que esconden algo. En la zona desértica de la isla podemos ver la manga del robot Mecha, que es una referencia a Rex. Nada, solo está allí y no creo que nadie la mueva. El brazo del Mecha original no sé si está todavía en la isla, pero creo que ya no. La estatua de la fundación y alrededores también fueron pintados por los colores fiesteros y se ven muy horribles, la verdad, bueno, para mí. La familia de Piedra ahora está descansando, viendo el horizonte. La madre está por leer un libro extraño que podría significar algo o simplemente es un libro cualquiera. El perrito está allí como que buscando en ese barco y el niño está haciendo un castillo de arena. Por una parte, la isla sí que está en paz por ahora. Parece que lo que pensamos hace unos meses está por cumplirse, pues el choque misterioso de autos en este lugar está construyendo el nuevo Transformer, que fue un ícono en Fortnite en el capítulo 1. Así que el choque de tantos carros están dando vida al Transformer. Cerca del santuario están haciendo un tipo de carretera o no lo sé, pero lo importante aquí es que los responsables de hacer estos cambios son el gobierno de la isla. En realidad no sabemos el nombre de esta facción, pero en el capítulo 1 estuvieron haciendo muchas cosas interesantes. Se dedican principalmente a investigar y dar solución a algunos problemas físicos de la isla. Así que ahora en el capítulo 3 han regresado y parece que sus intenciones siempre han sido buenas. Pero aún no sabemos nada de nada de ellos. ¿Quién manda a hacer estos cambios? Porque estos cambios no son cositas así sin más, son cambios importantes. Y el gobierno de la isla en el capítulo 1 tuvo mucha importancia, ya que ellos encontraron la bóveda, estudiaron el meteorito del visitante y muchas cosas más. Por último, en la isla hay un guardia de la orden imaginada que no es hostil y te dice algunas palabras importantes que nos revelan historia, como que Sloane le debía dinero, que le faltaban unos minutos de servicio para jubilarse, que nunca se divirtió en la orden imaginada, que siempre quiso estar un día en la playa y otras cosas más. Yo sinceramente no creo que la orden imaginada haya sido destruida por completo, o sea, tal vez en la isla terminó su control, pero puede que sigan por ahí en otras realidades, ya saben, en el vasto omniverso. incluso en la otra isla que tenemos debajo puede que sigan ahí algunos. Y aún así, nos falta conocer a Geno y sus intenciones. Bueno, eso es para otro video, así que ya sabes, suscribiéndote ahora mismo right now para no perderte el análisis del evento final. Por cierto, quiero aprovechar para felicitar a los ganadores de la dinámica que se llevó a cabo en mi servidor de Discord. Hubo una mini guerra de los siete contra la orden y al final la orden imaginada ganó. Fueron muchas pruebas duras y muchos contribuyeron para su bando. Entonces, felicitaciones a los de la orden. Ganaron en el servidor y ahora es el templo de la OI temporalmente. Y por último, también un aplauso para los que hicieron esta dinámica mientras yo hace videos al staff de Discord que se encargó de todo esto. Y ya un aplauso nomás. Entonces, ya sabes, a esperar el video del evento del análisis y otras cosas más. Y si no quieres, ¿Pues qué sí debo hacer? ¡Brrr! 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 Gracias por ver el video.